Encuentro ubicado en el sector de la colonia Las Torres, imagínese usted lo que está sucediendo. Dos jóvenes han sido asesinados en este sector. Preliminarmente la Policía Nacional Preventiva, los datos que maneja y lo que maneja escuetamente la población acá es que se trataría de una camioneta color gris o también de un vehículo Honda color gris que llegó hasta este sector y han asesinado a estos jóvenes. Las imágenes, lastimosamente son imágenes. Señora, lastimosamente lo que ha sucedido, ¿qué es lo que les han dicho a ustedes de sus hijos? Yo no sé de nada, no sé yo de nada. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Cuál fue la causa? ¿Quién los vino a matar a ellos? No sé nada, yo no sé. ¿Usted es la madre de uno de ellos? ¿La madre de quién? De Santos Arnulfo Alemán. Santos Arnulfo Alemán, ¿qué da tiene él? Ay, 22 años. ¿Y en la otra persona se sabe cuál es el nombre de la otra persona? No sé, no sé. ¿A qué se dedicaba Santos Arnulfo? No trabajaba. Solo se llevaba sentado ahí en la acera. ¿En esta acera se llevaba él sentado? Con bastantes amigos. ¿Se habla en algún momento de una camioneta gris, un Honda gris? No sé yo. No, supuestamente una camioneta negra. ¿Una camioneta negra llegó hasta este sector de las torres? Sí. ¿Usted conoce la otra persona que estaba con él? Solo sé que se llama Jenny, parece familia de aquí. Y una hija de una muchacha que se llama Orf. ¿Es varón o mujer la mujer? Una mujer. ¿Es un varón y una mujer la mujer? Sí. ¿Las edades más o menos? No sé, como unos 30 años la muchacha. 30 años aproximadamente. Pues es una persona del sexo femenino, Rosendo, y una persona del sexo masculino, jóvenes. Los dos que han fallecido aquí en este sector de la colonia Los Torres. Se habla de una camioneta color negra que llegó hasta este sector de la colonia Las Torres. Rosendo, lastimasamente hay que informar este tipo de situaciones que se dan, pero así está la violencia en nuestro país. Rosendo, quiero traer a colación algo y para recordarle a usted, aproximadamente hace el año pasado, para ser más puntual, el año pasado, aquí fallecieron también ocho personas violentamente, aproximadamente aquí en este sector, aproximadamente donde nos encontramos aquí en las colonias Las Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!